El señor Sánchez ya va comenzando a pagar el premio a su traición. El señor Sánchez en estos momentos está condenado a vivir en el chantaje permanente hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura. La mala noticia es que sigue pagando estas facturas con el patrimonio de todos los españoles y que está dispuesto a todo. Está dispuesto a arruinar la economía e incluso está dispuesto a arruinar la convivencia pacífica con tal de permanecer un mes más en el poder. Ahora incluso pretende amnistiar el delito de traición. ¿Por qué? ¿Se quiere amnistiar a sí mismo acaso también en esta ley? Sigue hoy precisamente en esta Cámara la ley de demolición del Estado de Derecho en España y así se ha referido la mayor parte del Poder Judicial a la misma. A través de sus asociaciones y de los hombres y mujeres de leyes. El pisoteo de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el ataque evidente a la dignidad nacional y el golpe a la Constitución. Y sigue hoy, por lo tanto, adelante un gran acto de corrupción política que consiste en comprar los votos por una investidura a cambio de dar la libertad a unos delincuentes golpistas. Y esto es ocultado, por supuesto, por aquellos que han participado del delito de cohecho que nosotros hemos denunciado ante el Tribunal Supremo y también es blanqueado, y lo digo con tristeza, por una oposición a tiempo parcial que media jornada está contra el golpe y media jornada está tendiendo la mano a los que están dando el golpe a la Constitución. Y sigue adelante hoy la mayor fechoría cometida por representantes públicos en nuestro país desde Largo Caballero e Indalecio Prieto, con unas terribles consecuencias. Señorías, impunidad del terrorismo callejero, sí, del terrorismo del que incendió las calles, de los que quemaron infraestructuras, de los que quemaron vehículos, de los que agredieron a gente, de los que utilizaron el terror para intentar dar el golpe separatista de 2017. La otra consecuencia es la deslegitimación completa de los tribunales que hemos visto hoy en unas intervenciones llenas de violencia y llenas de odio. ¿Por qué? Porque hoy Sánchez y sus cómplices pretenden ser el poder judicial. Y supone también la legitimación de los crímenes contra la Constitución y de la violencia que vino acompañando aquellos crímenes. Y, por supuesto, un descrédito total de la política por si no teníamos poco. Porque la gente normal que cumple con las leyes, la gente que paga las multas cuando se equivoca, que paga sus impuestos cuando no está de acuerdo, a esa gente no se le perdona nada por parte del poder público. Y esa gente hoy ve que para que se perdonen los más graves delitos cometidos por políticos hay que ser necesarios para la investidura de los socialistas. Y es normal que al final la gente en la calle vea este Congreso y en vez de una cámara seria, pues piensa que es una cueva de fascinerosos o un mercado persa donde se negocian intereses demasiadas veces espúreos. Por desgracia, Sánchez y el Partido Socialista siempre están dispuestos a cualquier cosa con tal de aferrarse al poder. Y eso es lo que nos han demostrado durante su acción política durante demasiado tiempo. Porque lo que hoy se está haciendo aquí lanza un mensaje terrible. Si romper la convivencia, como se rompió en el año 2017, no tiene castigo, es que entonces tiene premio. Y ahora quieren amnistiar a los que quisieron provocar una guerra en Cataluña. A los que rompieron la convivencia, pero a los que menos mal que no llegaron a lograr lo que pretendían, porque lo impidió el rey y lo impidió el pueblo español y lo impidieron los jueces y no a las órdenes del Gobierno, porque actuaron precisamente antes que la abogacía del Estado y antes que los poderes públicos. Y fueron los que pararon aquel golpe. Solo rompieron la convivencia, no lograron romper la unidad y no lograron, por lo tanto, la guerra, el enfrentamiento civil que aquello traería. ¿O pensaban ustedes que cabecean negando que los españoles, los españoles de toda España, también los de Cataluña, porque ustedes no son Cataluña, iban a aceptar mansamente el latrocinio de su patrimonio material e inmaterial sin mover un solo dedo? ¿Iban a aceptar la ruptura de la unidad nacional y del orden constitucional sin defenderse ante los que violentamente estaban tomando las calles y estaban agrediendo a media Cataluña? Aunque ahora que lo quieran ocultar aquí. Al final, los españoles que hoy están viendo la tele ven a un Gobierno dispuesto a todo y ven a una casta superior que viene aquí a decir que ellos están por encima de la ley y que son mejores que los demás. Y les amnistían para que vuelvan a intentarlo, como han amenazado hoy mismo en esta tribuna. Y eso solo nos puede llevar a una conclusión. Y es que de todas las futuras violencias políticas que haya en España, el principal responsable será Sánchez y todos sus cómplices en esta investidura y, por supuesto, toda la bancada socialista que ha apoyado en bloque todas las fechorías del presidente del Gobierno. Y concluyo. A mí no se me ocurre nada más grave que pueda hacer este Gobierno o que pueda hacer un Gobierno democrático en un país europeo. Nada más grave que lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es comprar los votos para obtener una investidura. Y está dispuesto a todo en cada votación. Señor Feijo, usted lo sabe. Usted lo sabe los domingos, pero se le olvida los lunes. Y lo digo porque creo, de verdad, que no se puede confundir a los españoles animándoles a tomar las calles porque hay un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución y el lunes llegar a esta Cámara y tender la mano a los que están dando el golpe. Y eso es lo que están ustedes haciendo en las últimas semanas, generando una gigantesca confusión. Y nosotros le pedimos que rectifique, que se sumen a una oposición a jornada completa y que rectifiquen en tres cosas muy concretas. En primer lugar, en que no faciliten la renovación del Consejo General del Poder Judicial en mitad de un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución y de insultos terribles a los jueces en esta tribuna. En segundo lugar, ya que ustedes han cometido el error de ir de la mano en la reforma de la Constitución con el Gobierno que golpea la Constitución, al menos no hurten a los españoles la posibilidad de decidir sobre algo tan grave como lo reformado en el artículo 49 en las votaciones en el Congreso y en el Senado. Y es la consagración de la desigualdad entre los hombres y mujer con discapacidad. Permita que sus diputados se sumen a la petición de los diputados de Vox que han solicitado un referéndum vinculante, como permite nuestra Constitución si lo solicita un 10% de la Cámara. Y lo último que le solicitamos es que utilice su mayoría en el Senado para impedir la tramitación de una ley a todas luces inconstitucional. Hay argumentos jurídicos para ello, muchos más que los que contiene esta ley de amnistía. Les pedimos que hagan todo lo posible si de verdad queremos librar a los españoles de la pesadilla de esta legislatura. Muchísimas gracias. Gracias. que le llame al orden y que por parte de la Presidencia se observe el reglamento y se impida que se repita esto. Políticos señalando a jueces desde el atril del Congreso a los diputados algo absolutamente impropio de un Estado democrático y de derecho y más propio de un régimen totalitario de una República bananera. Así que, por favor, solicitamos la llamada al orden y que por parte de la Presidencia se evite este tipo de comportamientos impropios de un Estado democrático y de derecho.